El 21 de abril se ha inaugurado, con motivo de la Festa de la Primavera, el Parc Colonia Castells, que durante el siglo pasado fue un espacio industrial con viviendas sociales para las familias trabajadoras, en el barrio de las Cortes de Barcelona. Por aquel entonces los habitantes de esta urbanización se organizaron también socialmente como vecinos. Y durante los años más duros del franquismo fue foco de resistencia política y social de la ciudad condal. Ahora ese espacio sirve con un doble propósito. Ser memoria civil y democrática de Barcelona. Y un centro de concienciación medioambiental al formar parte de una red de huertos urbanos. Y un centro de formación e información de medio ambiente para la ciudadanía. Durante su inauguración estuvo presente el alcalde de Barcelona, Sauma Colboni. Que explicó a los medios de comunicación el propósito de este espacio verde. Único en el sur de Europa. Proyectado años atrás por el consistorio encabezado por la anterior alcaldesa Ada Colau. El señor despuesen en condenado durante muchos años con las trabajadoras de las fábricas de la ciudad un día. En el caso del Bom Basco, por ejemplo que se ha hecho impulsor a las casas en el museo de historia. Com a las escuelas son visitables. Ya hay en el centro de la distribución y la referencia a la historia urbana de Barcelona. En este caso, esta puede ser una de las funciones, y esto también es una parte de las funciones participativas con las veines de las funciones, que a partir de aquí ponemos la interacción y también hay un punto de vista en los espacios públicos, en las casas de la comunidad de Barcelona. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!